En este aniversario, vámonos resintendidos con un tema nuevo, nuevecito para usted. Vamos a reestrenar esta cumbia, una cumbia sabrosa, que quiere el carne especial a la familia portugués, que como le gustan las cumbias terremoteras, sí señor, para que usted baile, goce y disfrute al ritmo y el compás de esto que se llama La Nueva Cumbia del Caribe, versión 2017 y medio. Vamos a bailar, disco nuevo para todos ustedes y la familia portugués. Este es un disco nuevo del TR para usted hoy. Este tema que se va hasta te pito, con mi carnalito Discos Bendy. Échale sabor, ahí va. Échale sabor, ahí va. Eso, eso. Ahora, ritmo. Ringo. Disco nuevo. Que vuelva a bailar el rico pollo. Mira que bonito ver bailando todo a tempo. Disco nuevo. Eso. Próximo 24 de marzo, 2018. 15 aniversario de Jocelyn, nos vemos en Esquilpaya, con toda la familia portugués. Sí voy. Ándele. Ahora. Ahora. Oye pero que sabor. Súle. Mira como baila la familia portugués. Sabroso. Sabroso. Eso. Es achío. Es achío y dianita. Curvas peligrosas. Para mi amigo de sonido charanguero, y su linda hija que está bailando, échale. Saludos de Gerardo Mondragón, Vito Cayo, Gerardo Mondragón, y la Peggy. Eso. Yo también te quiero. Para mi comadre. La señora más terremotera. De todo Texcoco. Quiero ver sangre. Y mi mole verde que. Chale. Eso. Eso. Y mi compadre Benji. ¿Dónde está Pati? Para todos sus hijos de mi comadre. Tomasita. Que no me digas Tomasita. Nada más dime terremotera. Está bien. Está bien. ¿No le gusta su nombre? Ahorita la bautizo. Ahorita se lo cambio. Para la señora terremotera. La señora más terremotera de todo Texcoco. Se llama Elena. Porque está como Santa Elena. Sí. No. No. Ya sé mejor. Se llama Eduviges. Buena por donde te fijes. Eso. Eso. Ahí va. Amores. Qué bonito ver bailando a todo Atenco. Eso. Ahí va. Te rindo. Llegó. Toda la fuerza letal. Esos. Esos fanáticos latinos. Y malditas de la once. Ese doyer. Ese doyer latino. El Pikachu. El plátano. Y la famosa elenita. Samurái mancateros. Hasta la muerte. Mándale. Mándale. Llegaron mis ahijados. Esos imbañables. Y casi guapos. Desde San Pablo, Chimalhuacán. El sapo. El caca. Mira como tú, Farruko. El caca. Y la sonrera. El maruchar. Y Giselle. Terremotos. Eso. Los últimos tambores. La nueva cumbia del Caribe. Oye, pero qué sabor. Ahí va. Oye, Gerardo. Mándame tres terremotazos. Para mis papás. Y toda la familia Bustamante González. De parte de Miguel. Y si me puedes complacer. Con tu éxito. Huellas en la piel. Y muchas gracias. Siempre terremotos de corazón. Terremoto. 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 Dale que se acaba. Disco nuevo para ustedes esta noche. Continuamos hoy. En la voz y conducción. Gerardo Ríos. Continuamos hoy. Pantallas de video en acción. Pantales de Pansk reflected tango. Pantale Ríos. Pantales de Pansk. You. Gracias.